Buenas noches a todas las familias centralistas. La verdad que es muy lindo ver a todas las familias reunidas en una fiesta muy especial para el club, para los deportistas. Gracias a Dios, este año le podemos dar un obsequio porque realmente se lo merecen. Y bueno, como vos decías, la verdad que el 2022 fue un año increíble. Con respecto a la fiesta, bueno, desgraciadamente tuvimos que posponer la última semana por cuestiones climáticas. Y bueno, la anterior por algo más lindo que era que, bueno, la primera estaba en la final y no la podíamos hacer. Pero volviendo al año 2022, bueno, realmente fue increíble en toda la disciplina. Bueno, como lo último que se logró fueron los campeonatos de primera, de primera de femenino. Cada una de sus disciplinas tuvieron actuaciones muy importantes como patín, como gimnasia deportiva. Como la gente de Newcom, el tenis también con una cantidad de chicos muy importantes en las canchas, con su torneo a nivel profesional al inicio del año. El boli durante todo el año en las diferentes categorías, siempre consiguiendo títulos. Y la verdad que, bueno, nosotros como dirigentes estamos muy contentos porque, bueno, el esfuerzo que uno hace, el tiempo que le dedica al club, vale la pena porque, bueno, se ven después los frutos a fin de año. Más allá del cansancio que uno puede tener, los frutos que uno cosecha a fin de año y que, bueno, se siembran durante todo el año. Sí, si nosotros miramos una foto de donde hoy estamos parados, del predio de cancha auxiliaria hace 3, 4 o 5 años atrás, la verdad que ha cambiado de la noche al día. Tenemos todo el predio cerrado, cada cancha en particular con cerramiento, lo vestuario, el zoom que está a nuestra espalda, la cuarta cancha de tenis, la iluminación que se ha mejorado, la siembra de la cancha 1 a principios de año para el torneo Zabalito, se hizo el Zabalito acá adentro. A nuestra derecha tenemos el predio de casi 3 hectáreas que se incorporó hace un par de meses y que se empezó a trabajar. Que, bueno, por ahí la cuestión de lluvia no nos está dando una buena ayuda, pero, bueno, eso ya va a venir. Y después, bueno, como habíamos dicho, las 15 hectáreas en frente del radic también, que, bueno, es una cuestión que también estamos esperando la lluvia para que no deje entrar el terreno y empezar a trabajar. Y después, si nos vamos a la sede, con una gran ayuda de la Mutual, o prácticamente el 100% de la remodelación del boliche, estuvo a cargo de ello, donde hoy lo podemos disfrutar como salón, como boliche. Los dormis que se están haciendo en la terraza del club, una gran inversión. Nuevamente la pileta está ahí en su colonia. Rompió otra vez récord de chicos que ingresaron a la misma. La verdad que, bueno, seguramente me estaré olvidando de algo, pero en resumen, realmente el 2022 fue muy positivo. En seguir trabajando, la verdad que la comisión directiva y con todas las subcomisiones hay gente muy trabajadora, con muchas ideas, con muchas ganas, muy centralista, y la verdad que es un orgullo presidir al club teniendo esta gente. Es seguir trabajando de la misma manera, seguir incorporando disciplina, deportistas, seguir consiguiendo objetivos en todas ellas, seguir creciendo en infraestructura. Tenemos un gran desafío acá al lado, donde tenemos que construir nuevos espacios para que toda la disciplina esté más cómoda, que esto va a ser destinado para todos los fútbol, desde el inferior hasta el senior. Así que, bueno, tenemos mucho, mucho trabajo. Gracias a Dios que lo podemos tener. Y, bueno, la verdad que los invitamos a todos para que sigamos trabajando, para que sigamos creciendo y poder ver a Central cada vez más grande.